La quinta promesa dice, guiaré a mi familia a ser buenos miembros de la iglesia. Entonces fíjense, todos los miembros de la iglesia, y estoy hablando también a los hombres en especial, caballeros, necesitamos ser cabeza de familia. Y necesitamos nosotros, como los hombres que Dios ha puesto en nuestra familia, escuche, Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de ser cabeza de nuestra familia. Y necesitamos nosotros ser quienes guíen a nuestras familias a ser buenos miembros de la iglesia. Y pues, algunos de nosotros quizás estamos solteros, pues usted también guíe, guíese a sí mismo y guíe a otros, que usted tenga influencia con ellos, a ser una buena persona, un buen miembro de la iglesia. Y pues muchas veces, por falta de liderazgo en el hogar, la mujer necesita tomar esa responsabilidad. Si usted se encuentra en esa situación, continuemos orando por ese hombre, que Dios sabemos que puede cambiar, pero mientras tanto, entonces usted guíe a su familia a ser buenos miembros de la iglesia. Y vamos a pedir a Silvano, Silvano va a pasar al frente, y va a leer la promesa, simplemente va a leer la promesa y explicar lo que eso significa para él. Hermanos, buenas tardes. Aquí te tomé unas notas, aquí. La quinta promesa. Guiaré a mi familia para que ellos también sean buenos miembros de la iglesia. Oramos juntos, nuestra congregación. Adoramos juntos, ahí servimos juntos a nuestra iglesia. Le pediremos a Cristo que nos ayude a enamorarnos más de la iglesia, porque Él entregó su vida por ella. Y yo escribí aquí más, porque no tengo algo que lo redacté. Ahora me toca decirles cómo ha cambiado mi vida y lo que yo hago. Dios dice, honren a sus esposas, porque nosotros como esposos somos cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento, con promesa, para que nos vaya bien y tengamos una larga vida en la tierra. Ahora, yo soy ejemplo para mis hijos al honrar a mis padres, así como amamos a nuestras familias de sangre, así también debemos amar a la iglesia donde Dios nos puso, que es acá, con nuestra familia, con nuestra familiación. Sé que no somos perfectos, pero debemos gozarnos en servirnos unos a otros. Uno de las cosas que he aprendido es hacer oración por mis pastores, para que tengan sabiduría y congruencia, que tengan amor a la palabra del Evangelio. Por las familias y por el amor que debemos tener desde nuestra familia, en casa, en nuestra iglesia, Sion. A medida que me enamoro más de mi iglesia, haré todo lo posible con el poder de Dios, para que mi familia y mi esposa me acompañen a orar y a adorar y a servir a Dios y a mi iglesia. Dios nos bendiga.